El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, representada por Ana Vázquez Colmenares, realizó la segunda entrega de ocho dotaciones de instrumentos musicales a comunidades del Estado de Oaxaca. En este contexto, la titular de la seculta resaltó la entrega de instrumentos a la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia, integrada por niños y niñas que viven en inmediaciones del basurero municipal de la Villa de Saachila, quienes el pasado 2 de agosto realizaron el concierto por la paz y la reconstrucción del tejido comunitario. Vázquez Colmenares señala la importancia de que los jóvenes se involucren en una actividad artística como la música de viento, al considerar que esta acción disminuye que los jóvenes se involucren en actividades delictivas. Todavía faltan muchas. Este año tenemos dos convocatorias que se lanzaron y están en los procesos respectivos para la compra de los instrumentos y después su respectiva entrega. A partir de este momento, bajo la custodia de las autoridades municipales y queremos invitarlos a que los tengan a buen resguardo, que los utilicen para fortalecer sus municipios y como bien dijo la presidenta, para que sea un instrumento para la cohesión social, para la paz, que permitan además recuperar valores musicales identitarios de cada una de sus comunidades y que además permitan el goce de sus públicos y la creación de nuevos públicos. Además, anunció que la Seculta implementará el programa federal Con Arte, que consiste en la integración de coros musicales en las diferentes regiones del Estado. Entre los beneficiarios de dotaciones de instrumentos musicales se encuentran San Pedro Mixtepec, Juquila, San Pablo Villa de Mitla, San Agustín Etla, La Villa de Sachila, La Tabaquera, San Francisco de Llovengo, San Ildefonso, Villa Alta y San Juan Yae. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.